La zona hace tres meses, ¿por qué? Porque te veo los ojos otra vez muy raros, ¿te acuerdas? Calamidades hemos tenido que enfrentar desde siempre, aunque quizá nunca antes habíamos estado tan divididos. Y se me salen estas cosas, imagínense con ellas, que son unas adoradas. Y como ciertas cositas que van pasando ciertos detalles, yo cuando llego al... Bien, dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. Apenas si lo conocemos y ya salieron unos cuantos trapitos al sol, acaba de salir a la luz que la pareja de Andrea Escalona, quien recientemente anunció su embarazo, es trabajador del esposo de la también conductora de hoy, Galilea Montijo. Parece que este embarazo vendrá con muchos contratiempos. Vaya sorpresa que nos dio Andrea Escalona en la emisión del matutino hoy, al dar a conocer que está esperando un bebé. Pero más allá de la felicidad que causó el anuncio de la hija de Magda Rodríguez, la curiosidad nos ganó. Todos empezamos a preguntarnos, ¿quién es el papá de ese bebé? ¿Acaso Andrea Escalona tiene novio? Es importante comentar que ni siquiera se conoce el apellido del padre del bebé. Pero ya se dio a conocer que el orgulloso progenitor está relacionado con Galilea Montijo y su esposo, el empresario Fernando Reina Iglesias. Lo único, único que se sabe de la pareja de Andrea Escalona es que se llama Marco y ya. Andrea ha mencionado anteriormente que esa identidad la quiere guardar para ella, ya que Marco no pertenece al mundo de la farándula. Pero ahora ya salió el peine. Lo que pasa es que Marco trabaja muy de cerca con Fernando Reina, quien actualmente se encuentra en los Estados Unidos tras iniciarse una investigación en su contra. De acuerdo con la conductora Flor Rubio, Andrea Escalona conoció a su actual pareja, después de que Galilea Montijo los presentara. Esto después de ver a su gran amiguita Escalona, súper desesperada por querer ser mamá. A lo largo de este tiempo se ha mencionado que Andrea Escalona sí tiene muy mala suerte para el amor, pero Gali llegó para salvar el día. El novio de Andrea Escalona es originario de Acapulco Guerrero, lugar donde el esposo de Gali ha hecho varios negocios utilizando sus influencias. Como era de esperarse, este tal Marquitos también adora hacer deportes acuáticos. Y por supuesto, practica pádel, idéntico al esposo de Galilea, Fernando Reina Iglesias, quien también ha organizado varios torneos de este deporte en Acapulco. Tal vez Andrea Escalona no había querido contar nada de su pareja porque inmediatamente lo iban a relacionar con Galilea y con Fernando, algo bastante delicado porque también podrían investigarlo a él. Muchos dicen que precisamente por esa relación laboral, en cuanto nazca el bebito de Andrea y Marco, ambos harán a Galilea y a Fernando, sus compadres. Obviamente se mezcla la familia con los negocios y no ha habido ningún contratiempo. Nada más hay que preguntarle a Inés Gómez Montt y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, los cuales por cierto siguen evitando a toda costa la justicia. Ahora que Andrea estará mucho más emparentada con Galilea Montijo, muchos aseguran que en verdad le llegaran los contratiempos, pues se sabe que esta pareja sí tiene varios asuntos pendientes. Si tal vez en algún momento Magda Rodríguez pidió y dijo que estaría muy orgullosa de que su hija la hiciera abuela, tal vez ahorita Magda, donde quiera que esté, se encuentre muy preocupada por la elección que hizo su hija, como padre de su primer hijo. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.